...tiene la diferencia de atendernos el defensor de la sesión general, el doctor José Luis Jumino. Eugenio, Mario, no se nos saluda, eso es por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto poder saludarnos. Bueno, ahí explicadito, el constituyente finalmente ayer rascasó el tema de la Cámara de Diputados, estamos hablando de la reforma presidencial, se constituyó de la comisión, se pasó un cuarto intervuelo para la semana próxima, y está cayendo también la posibilidad de una fórmula que, para mí, tiene un mágico. ¿Qué le puede decir, Opeño? Bueno, yo creo que la alternativa va a estar bastante decidida, ahí está. Con las dos fórmulas que se plantean, que es el factor en palme, la diferencia es entre el factor en palme, la que planteaban ayer, que no salió, habla de 20%, tomando la inflación de enero, y bueno... ¿20%? No es la oposición, no es el oficialismo, ¿no? No, por eso la de ayer, el dictamen de ayer, lo que se pretendía votar ayer. Bueno, y el oficialismo habla de un 10%. En realidad, en cualquier caso, los jubilados, bueno, en todos los casos, se olvidan del 25% de diciembre, se olvidan de lo que se perdió durante el año pasado. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, supongamos que la oposición no va a imponer el 20% del rezagos, de todos modos se va a tener que... Pierden 27 puntos de movida, por lo menos. Porque lo que se va a reajustar es 13, que es el IPC de febrero, son 10 puntos, son 23 puntos. Y en realidad, lo que no se está reconociendo son prácticamente 40 puntos. Así que ahí están perdiendo 20 puntos de movida. Para ser números redondos, en plata, para las mínimas, entre 170 y 190. Por lo cual, y esto es importante, porque yo se lo decía, estuve con diputados de todos los colores. El árbitro termina siendo el Ejecutivo. Porque el factor de diferencia es el bono que da el Ejecutivo. Bien, claro, 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 claro. Está bien. Bueno, además hay un límite que parece incontrastable y renunciar el control del Ejecutivo, que es el Ejecutivo. Así que ese es el límite, ¿no? Dentro de eso se tiene que mover. Por eso, más allá del debate, que ya nadie entiende nada, pero aparte me quedé muy... Lo más alarmante de todo esto, primero, no se entiende el criterio de emergencia y la situación en la cual están los lados invencionados. El tema dos es el estado gaseoso del sistema político argentino. No hay dos diputados que se supongan del mismo espacio que opinen lo mismo respecto a este tema, no sé otro. Ah, volaste. Eugenio, le agradezco mucho que nos hayas acompañado, como de costumbre. Vamos a... Le agradezco, soy yo, Mario. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias. Ahí estaba el doctor Eugenio Cermino, el profesor de la tercera edad.